Jorge, buenas tardes. Don Julio Hernández López, buenas tardes. Me parece que el señor Lorenzo Córdoba dice, nunca la suspendimos, solo la pospusimos. ¡Ah, caray! Yo creo que le falta leer el diccionario enciclopédico, que no es muy bueno de la lengua española, pero si lee el de María Moliner, a lo mejor se le cae de las manos, porque un presidente de un Instituto Nacional Electoral que diga esa barrabasada en algo, además filmado seguramente en sus oficinas, pues me parece poco responsable, ¿no? Es decir, no vamos a suspender el programa, Astillón informa, sino lo vamos a posponer hasta el 2050. ¿Qué te parece? De acuerdo. Gracias, Julio. No hombre, Jorge. Adriana, a todos nuestros amigos. Hoy tendré el placer de platicar contigo, con sobre toda la información y muchos datos y detalles políticos que hay, porque hoy no estará con nosotros nuestro querido amigo Salvador Frausto, periodista, director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Grupo Milenio, quien le mandamos un abrazo solidario por un asunto familiar, que pues francamente hoy no le ha permitido estar con nosotros. Le mandamos un gran abrazo de solidaridad. Un gran abrazo. Ojalá lo resuelva satisfactoriamente. Pues sí, son, sí, 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 es una pérdida ya, Jorge, una pérdida familiar, este que, que bueno, pues le enviamos todo el abrazo y toda la solidaridad a Salvador, gran periodista, gran ser humano, así es, gran compañero. Bueno, así es. Jorge, pues qué onda con esto del rápido y furioso? Yo digo que todo, bueno, no lo digo yo, lo dice todo mundo. Todos los caminos de rápido y furioso conducen a Felipe Calderón. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Bueno, es que el señor Felipe Calderón, que tiene el rápido y furioso, que se gastó decenas de miles de millones de pesos del petróleo en no sabemos qué, que ganó, haya sido como haya sido, que ha hecho infinidad de cosas y ahora se ha vuelto un crítico sistemático del observador y se vale. Pues él trae otro negocio que, por cierto, no le dio resultado. Él quería hacer su partido junto con doña Margarita, pues no lograron hacer nada. Ahora doña Margarita ya se enfila en el Partido de Acción Nacional, que cada día se vuelve un caos ese partido. Se salen unos. La señora Patricia Flores, de muy mala fama en la Secretaría de la Presidencia, quiere ser candidata a una gubernatura. ¿En Durango? Se enfrenta a otros grupos de acción nacional. ¿Perdón? ¿En Durango? Sí, se enfrenta a otros grupos de acción nacional que tampoco son fáciles de pelar en el propio Durango, etcétera. Ahora, pues esto de rápido y furioso no solamente lo sabíamos, sino hasta estaban muy enojados en los Estados Unidos porque los embarcaron y también ellos embarcaron, hay que decirlo, en esta cuestión de mandar armas para saber dónde estaban los narcotraficantes. Pues mandaron miles de armas, no supieron a quién se las dieron, no le pusieron el chip, no hicieron bien su trabajo. Y sabemos desde hace muchos años que tanto en la DEA, en la CIA, en la Agencia del Tabaco y el Alcohol y todo eso, hay unos proyectos entre ellos de muerte casi, y se pelean tanto por el presupuesto en los Estados Unidos, por a ver quiénes son los que tienen mayor poder para agarrar dinero aquí, allá y acuya. Hay hasta cintas en los Estados Unidos que hablan de, pues, estas agencias no muy honorables, más bien bastante corruptas entre sí. Hay personajes desde hace muchos años, yo leí en el país hace, pues, como 20 años, de un señor que le decían el Popeye, que hasta lo condecoraron una y mil veces y resultó que estaba metido con una banda de narcotraficantes. Así pues, esta operación de Rápido y Furioso está desgastando cada vez más a una serie de personajes estadounidenses y mexicanos, y el señor Felipe Calderón, que como decían algunos, tiene una lengua muy larga, pero también una cola inmensa que pisarle, se mete nuevamente en líos en este asunto. Y este asunto, pues, es lo que ahora está tratando de combatir el señor Marcelo Ebrard para que pongan en orden las armas en Estados Unidos, que según algunos informes que tenemos, hay 300 millones de armas en Estados Unidos. Es decir, hay más armas que ciudadanos estadounidenses. Y si descontamos a los que, pues, a lo mejor no tienen ningún arma, como mexicanos, como algunos afroamericanos y demás, pues hay hasta dos o tres armas por familia. Sí. Por lo tanto, esta operación Rápido y Furioso, que no ha sido la única que ha hecho Estados Unidos, con esa idea de ponerle un chip a las armas, seguirlas, y detener a los narcotraficantes, fue no solamente un rotundo fracaso, sino algunas de estas armas se usaron para matar agentes de la DEA en México. Por lo tanto, creo que esto va a ser un enredo terrible y no vamos a llegar a saber, desgraciadamente, qué ocurrió realmente con este asunto. Porque los Estados Unidos son muy buenos para castigar, entre comillas, a los narcotraficantes, que ellos consideran, pues, ya no útiles para sus fines, pero malísimos para castigar a quienes cometen ilícitos en los Estados Unidos, y están dentro de sus fuerzas que combaten a estos narcotraficantes. A mí me tocó ir, por ejemplo, en Nueva York, a un museo contra las drogas, hace bastantes años. Y era muy curioso, Julio, porque había afroamericanos, mexicanos, y ningún guast, como dicen ellos, ningún blanco, anglosajón, protestante, etcétera. Y luego leí algunos escritos de Diego, Enrique Osorno, que decía, ah, pues hay otros museos, hay otros lugares, pero también ocurre lo mismo. Estos señores de los Estados Unidos son muy buenos para castigar hacia afuera, pero muy malos para castigar hacia adentro. Por ejemplo, el 6 de enero, que tomaron el Capitolio, pues vimos cómo llegaban cuatro, hasta con una cabeza de búfalo ahí. Sí, han detenido a algunos, pero no han castigado, a pesar de que asesinaron a algunos policías del Capitolio, y que hicieron una acción que les causó un pánico tremendo, hasta los mismos miembros del Partido Republicano, que es un partido muy dado a decir, hay que andar armados todo el tiempo y demás. Por lo tanto, esta operación rápido y furioso que hicieron en México, y que además el señor Felipe Calderón no hizo nada contra ella, más bien la consintió, es una operación que ha repercutido en centenas, yo diría, de muertes en México, con armas estadounidenses de amplio jalado. Bueno, hemos visto por ahí una serie de videos del cártel de Jalisco Nueva Generación, cómo están armados hasta los dientes, y de dónde vienen esas armas, pues de los Estados Unidos. Oye, Jorge, en otro aspecto, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, a quien algunos malvados periodistas califican como Tortuguerz, apenas ha emitido una orden de, un señalamiento contra tres personajes, solicita orden de aprehensión contra tres personajes, que en primer lugar ya están presos, dos de ellos en Estados Unidos, y todo esto reinstala la figura de Felipe Calderón en la discusión pública. Sí, de acuerdo. Pero, sin embargo, ¿crees que se llegue, que alcance este revuelo judicial de hoy, alcance a la figura de Felipe Calderón, como para que lo veamos en algún plazo corto o mediano, con su traje a rayas? Pues, dices, bien, esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, la Fiscalía, pues ese de Tortuguerz, yo creo que le sienta el saco a la medida al señor Gertz Manero. Es decir, es muy lento para hacer todas las cosas. Hay muchos asuntos que no se han, ni siquiera empezaron a investigar seriamente, y hay otros que rápidamente sabemos que Santiago Nieto y que su mujer y que no sé qué, que yo no lo voy a disculpar porque yo no tengo ni preferencias de un lado ni de otro. Pero hay cosas que se hacen de manera muy rápida en México según el momento político y hay cosas que son muy lentas. Ojalá llegara la justicia al señor Felipe Calderón, que tiene muchas cuentas por qué entrar en líos judiciales. Hay que recordar que su gran maestro, Carlos Castillo Peraza, el que yo, por cierto, conocí, que era un tipo singular, yo lo entrevisté dos veces en Radio Educación, en la segunda, ya se quería salir a los 15 minutos, y dije, no, pues tú quedaste de estar aquí más tiempo, igual con muchos esfuerzos, se quedó todo el tiempo ahí. Pues hablaba pestes de ese señor Felipe Calderón porque decía que era un ambicioso, que era un mal discípulo, que era revanchista, que veía solamente para el provecho propio, que dentro del propio Partido de Acción Nacional, él hacía sus cuentas muy favorables, y ya ves, bueno, hasta uno de sus presidentes en el Partido de Acción Nacional, que resultó aparentemente muy buen teórico y mal práctico en la política, Germán Martínez, después hasta se fue con el señor Andrés Manuel López Obrador y también anda por ahí, ahora supuestamente de independiente. Yo creo que este señor Felipe Calderón le debe muchas explicaciones al país, pero yo no veo que haya una decisión realmente del señor López Obrador para ajustarle los tornillos a este señor que se ha salido de cauce por todos lados, no solamente dentro de la República, sino dentro del propio Partido Acción Nacional. Recordemos que se fue por la LIBE, hizo y deshizo, luego ya como presidente también hizo horrores, entre ellos uno simplemente, Genaro García Luna, con todo el poder. Acuérdate que hicieron un búnker impresionante, que simplemente de exhibirlo le da a uno miedo. Ah, bueno, pero estaban metidos con Pegasus de Israel y con toda una serie de empresas pues totalmente desacreditadas en el mundo. Oye, Jorge, hay otro tema que me gustaría tocar en esta ocasión contigo, que ha sido la entrevista que hizo Roberto Samarripa en el diario Reforma a Ricardo Monreal y en la que él entre otras cosas dijo que pues que los radicales podrían pues acabar terminando con el país y a ello el propio presidente de la república ha respondido que si hay radicalidad pero contra los privilegios. ¿Qué opinas de este debate en términos de radicalidad? En México estamos viviendo, es decir, tienes razón Monreal al decir que hay radicales dentro del obradorismo que podrían acabar con el país? Pues yo no los veo, ojalá, ojalá hubieran radicales. Digo, porque radical, hay que decirle al señor Monreal, viene tocar las cosas de raíz. Así es. Y ahí viene la radicalidad. No del extremismo, son dos cosas diferentes y a lo mejor el señor Monreal necesita un diccionario, pero ojalá fuéramos a la raíz de los problemas en este país y fuéramos a combatir la corrupción a fondo y fuéramos a combatir toda una serie de males que nos han dejado los anteriores gobiernos de raíz y yo no veo que lo estemos haciendo desgraciadamente. Yo felicitaría a alguien que fuera radical y que dijera, bueno, vamos a poner un freno, por ejemplo, a la corrupción. Todavía se sabe que en México hay bastante corrupción por aquí, por allá, por acuya. Entonces, yo no veo que haya ese freno. Incluso, aparte de la entrevista con Samarripa, que es una entrevista que hay que leer con cuidado, hay que comentarla y demás. Hay otra entrevista del señor Monreal en proceso. Yo no sé cuál dio antes, si la de proceso o la de Samarripa. En la de proceso es más cuidadoso y no rompe lanzas contra muchos, al contrario. Más bien, dice, bueno, yo no veo desde hace más de un año, año y cacho a el señor López Obrador, antes, todos los viernes íbamos a comer y demás. Y también hace una serie de críticas al gobierno López Obrador, algunas válidas, otras me parecen muy personales, como es lógico en cualquier político. Los políticos generalmente no defienden en nuestro país, por desgracia, ideas, principios, raíces. Defienden puestos, posiciones, equipos, amigos y demás. El señor Monreal, por cierto, ha estado señalado desde hace muchos años, no solamente en Zacatecas, de tener, por ciertos nexos, no muy claros, tanto él como su hermano David, que es ahora el gobernador de allá, de Zacatecas, de estar, pues, ligados a ciertos grupos de narcos. no ha dicho nada sobre eso el señor Monreal, pero a mí me parece que tiene todo su derecho en decir, Juan, yo estoy luchando por la 4T, no me hace caso, el señor López Obrador ya me sacó de su círculo preferido, dilecto y demás, de acuerdo, pero no creo que tenga razón en muchas otras cosas que señala, él tendrá que seguir haciendo su juego y tendrá que estar alineado con el Obrador porque no le queda de otra, en el momento en que él se quiera independizar, en que él quiera decir, pues, yo hago mi grupo, pues, lo quitan de jefe del Senado lo que hace, es decir, él todavía, a pesar de todos los desplantes que le ha hecho López Obrador, tiene que seguir cuidando la forma, la figura, la imagen, como dicen en política y, pues, no hay de otra, nosotros, no tanto porque somos, como dicen, lengua larga, ¿no? Y para tener la lengua larga, pues, hay que tener la cola muy corta y nosotros podemos hacerlo porque, pues, que nos busquen a ver en dónde encuentran una serie de cuestiones nuestras y si las encuentran, pues, que nos las saquen a colación y ya veremos qué decimos al respecto. Así es, Jorge. en Monreal, pues, cuidado con lo que hace y con lo que dice porque no es tan fácil echarse a estas alturas del partido al López Obrador en contra que sigue teniendo todo el poder. Yo no veo quién le pueda disputar en estos momentos el poder tanto en Morena como en el gobierno como en muchos otros lugares. Jorge, pues, como siempre, un placer platicar contigo en este lunes 10 de enero, te lo agradezco y nos vemos próximamente enviándole, como he dicho, un gran abrazo solidario a nuestro compañero Salvador Frausto en estos momentos de una pérdida familiar que le ha impedido estar con nosotros y le enviamos un abrazo y solidaridad a Salvador Frausto. Jorge, pues, muchas gracias. A mí también, de verdad, lo sentimos lo que esté pasando Salvador, que no es fácil. Un abrazo para ti y gracias, nos veremos próximamente. Así es, Jorge Pléndez. Muy amable.